... Reunión este lunes del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid. Entre los temas aprobados está una nueva ley del suelo que facilitará la rehabilitación de los cascos urbanos más que la extensión de los municipios. En definitiva, Carolina Moya se trata de... ...todo su objetivo parece estar en donde saco a la rentabilidad. Es decir, parto de la base de que ya no se van a producir los grandes desarrollos de extensión de la ciudad... ...y entonces vuelvo, he hecho una mirada sobre la ciudad, pero no para resolver los problemas de la ciudad... ...porque no hay un diagnóstico de problemas y qué es lo que hay que resolver, sino donde hay posibilidades de negocio. Date cuenta que la ley que tenemos es del año 2001 y a día de hoy no existe un diagnóstico de qué ha pasado después de 16 años de aplicación de la ley. Qué ha pasado, cómo están los municipios, cómo está el desarrollo urbanístico, las cesiones han sido suficientes... ...cuánto patrimonio público tienen los municipios, es necesario recortar cesiones, no es necesario... ...todo eso debe hacerse sobre un diagnóstico previo, pero no. Aquí han recortado más de un 80% de las cesiones sin un diagnóstico previo, sin saber si es mucho o poco. Sencillamente porque ASPRIMA, ASPRIMA son la Asociación de Promotores Inmobiliarios... ...lleva pidiendo que se les reduzcan las cesiones desde que estaba a irse. Participación en la elaboración por parte de las entidades, cero. Pero es que incluso en este tema están bordeando o incumpliendo la legislación, ¿no? La legislación obliga a que se abran periodos de información pública en la aprobación de leyes... ...en la aprobación de normas que tengan impacto medioambiental. Todo esto se lo han saltado. De hecho, vamos a estudiar con nuestros abogados si esto se daría motivo para un contencioso. Yo creo que eso ha estado históricamente mucho más matizado en las leyes anteriores. El recordar, aunque solo sea, no sé, para no olvidar, Norbella, ¿no? El que existe una función social de la propiedad, yo creo que es algo que debe estar en la legislación. Yo no creo que se pueda decir, como dice la ley, que solamente la Administración debe ejercer... ...aquellos aspectos vinculados a la autoridad y que el resto es un tema económico... ...y en consecuencia es empresa y libre mercado, ¿no? Creo que eso se puede decir. Creo que hay que pensar un poco en global, ¿no? Porque si no, pues al final volvemos a lo que hemos estado viviendo hasta ahora... ...que al final parecían competiciones entre municipios cuando estábamos en la época de Bonanza... ...a ver quién construiera más viviendas para poder publicitarlas y venderlas antes en su pueblo... ...y que así vinieran más habitantes y que se generaran más plusvalías y más ingresos por los desarrollos, ¿no? Entonces, habría que poner de acuerdo a los planes generales. Que no donde acaba la línea del término municipal, ahí ya cada uno pueda hacer lo que quiera... ...sino que vaya todo en consonancia porque, bueno, pues al final somos una comunidad autónoma pequeña... ...y eso sería relativamente fácil. La Ley del Suelo por las Nubes Es un reportaje publicado en el ejemplar número 2 de El Salto Madrid Búscalo también en saltamos.net Una producción de El Salto Radio Saltamos.net